En el día de hoy estamos marcando un gran hito, que es el tema de la inauguración de nuestros camiones eléctricos, 20 camiones eléctricos y también nuestra estación de carga de electricidad. Son 10 estaciones de carga con 20 tomas eléctricas para 20 camiones eléctricos, pero además tenemos los paneles solares, 40 metros cuadrados de paneles solares, y estos paneles cargan energía que se van también a la subestación y nos ayudan de una u otra manera a disminuir el consumo eléctrico que damos acá en los camiones eléctricos. Para llevar a cabo este proyecto hemos tenido dos fases, una de implementación de obras civiles y otra de implementación de obras electromecánicas. Dentro de la obra civil hemos implementado los paneles solares, como ustedes pueden ver, y dentro de la parte eléctrica o el alcance eléctrico hemos implementado los 10 cargadores eléctricos dobles para los 20 camiones. Hemos trabajado junto a Nubum en tema de los paneles solares, hemos instalado todo este tema de los paneles para poder dar una carga eficiente a nuestros camiones que trabajan acá 24%. El instalar paneles solares nos da esa alternativa de autogenerar nuestra propia energía. Con esto, por ejemplo, con los paneles solares nosotros estamos ahorrando 5% de la energía que demanda toda la instalación de cargadores eléctricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!